Vamos, que ganamos, bueno. Que barato. Que barato. Que barato. Que barato. Que barato. Que barato. Se va a trabajar. Para pegarse a charo. No hay nada. Ah, ya hay algo. Que barato. Que barato, chico. De nuevo por picarse a choro ¿Quieres farmear al culio o que se cree? Oh ya Ah está bajando el cuerpo Oh ya está bajando el esfuerzo Oh ya está bajando el esfuerzo Oh ya está bajando el esfuerzo Va a ser media gratis contra este culio Dura mucho Oh ya está bajando el esfuerzo No Pero igual ya va a ir tiempo Que asco el campeón de mierda De él lo ha matado Bueno Bueno Cosas que vas a una vez ¿En serio? Que paja copen de mierda Ha vuelto un enemigo No 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 Sorpresa, he vuelto. Pregus ha dicho, oye, saco B.A. Ya empezó. Not the Ladrox. Tiene mucho sentido Atrox. ¿Que me te volvieron a bajar? ¿Que piensas? Vaya miseria agra. Si no, con Fiora le estaría volándolo y así. Conchetumado. No. He vuelto. Estoy listo. ¿Que? 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 ¿Está listo para la batalla? ¿Que? 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 Vamos. Ha muerto un aliado. A la hueá. No hace gracia culiar. Listo para la batalla. No, no. No, no. No, no. No, no. No. que huele a la amistad en racha anda a bailar la torre si no te va a dar el oro no, no lo vi no tengo tp weon el siguiente el siguiente la torre la torre me voy la torre me voy la torre me voy Ah, como culeo hasta acá arriba, bueno. ¡Gracias por ver el video! ¿Le robaron al dragón o lo hicieron? Ah, se lo robaron. Ah, lo hicieron ellos. Ah, lo hicieron ellos. Ah, yo creo que lo van a empezar a hacer. Se lo va a marcar al Warby porque la bomba estaba acá en top. Lo va a ser que no van a pasar nunca a hacérselo. Bueno, la trocha la tengo a la caga ya, así que. ¿Si? Ah, bueno. Porque aquí nuestra jungla como que no sabe banquear muy bien. No. O sea, mi super como que no hace ningún agua ahora. No tengo presión de línea. Una carrera ya a mí sería grave. Un poquito de robo de vida. Un poquito de armadura. Y hasta para la caga de la troxa. Una era de vie incluso, la última era. Acá, se la pidea de menor, salió. ¿Qué pasa, tío? Agarra, amigo, ¿no? Esa se la dio a la puta Ana ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Ah, yo fui tan que fue la vida ¿Qué pasa, tío? Bueno, voy a botar ahora abajo ya Sí Bueno Voy a botar arriba ahora Ya tengo la hoja del rey, así que Va a llegar duro, duro Dejaron muy roto este ítem Para los melee, güey Están todos haciendo, o sea, todos los bruisan ¿Cuál? La hoja del rey Ah, sí, güey ¿Qué me iba a hacer yo, güey? Ah Voy a hacerle un corto curación Sí, va a ser necesario, bueno Por si yo no le estoy pegando al atrof Se nos va a curar infinito Sí, no, y aparte que este culeado Ah, ya tengo su arma Sí, güey Ni la nana ni la gente de galeta, güey También No, y tiene un arma para curarse ese culeo también, pues, así que ¿Ah? Tiene un arma para curarse A ver Ah ¿Qué? ¿Quien tiró alguien igual te? No No Este guay no puede enfrentarlo Wow, me había pasado guay enserio ¿Tiene una R? Sí Va pa' acá Va pa' allá Sí, pero no podía hacer nada ahí. Estaba más ceciado que la chucha. Me he tratado de botar abajo si mal. Oh no, creo que me he estado un poco puchado. ¿Puedo estar el guard wey? Pues estén atentos. Probable que pase la mumuina por ahí. Gafelios. Gamer. No te dejo la kill igual. ¿Ah? No te dejo la kill igual. Bate un masquito. Me ha llevado uno un básico. Joder ahora es muy buena vamos tú. Lo malito. Uh. Tiene harto rango ese wey. . Bata otro jam lo hago ahi. Eso lo lleve' nosotros. Tronf, bueno. Mira el polio. Se lo quería acabeciar. Ya voy a ver. Pasa murió. Otro olio. Si. Se mató el culo. Estoy listo. De hecho ya estará la 1. Ahí estará acá abajo. Está acá. Está de arriba. Vamos con el Atrak. No solo están estos dos. Están en las helios. Están de mantener presión. Vamos. 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 Voy a botar la torbancha a tomar Ya tengo la trinidad Ahora si que va a pegar Arthur Me hago agua hasta la muuuuun Juana Están puchando dentro, voy a puchar el bot ¿Qué me pasa ahí? No sé weón Que suicido Entra el boca ya que entra la ani y el pipe ¿Qué? Tu coja ahí Sol ¿Qué me ha puesto la mesa pico? El de la estancia va a llegar Si va ya no necesitarla Se me lo van a morir Bueno ¿Estás bien o no? No, pero ya alcanzo a botarla toda la segunda Murió más encima Estás liado a Ward porque ahora ha botado en la de Bill Osea Ah, ya sé lo que voy a hacer Buena danza a la muerte Si, esa voy a tener que aceptar la ciudad No tengo TP pero no deberían botar Bueno, sale a dragón Hay que hacerlo Ah, si te iban a pelear Bueno, hay que darle a no pelear Si no Ah, no Ah, no hay que ver ¿Tienes el Wetter solo? Vale Cuadra Esto es todo fedeado, bueno Oh, esta muy roto Jax, bueno Pero como primero es que ya salieron todos, bueno Esto es muy arriesgado Ahora si viene la move para aca y se muere Lo hacemos Pero aca se Que no A la anio Le he tirado una ultis y el Heimer No se si alguien me ultia Heimer? Heimer si que ultio, no se que Esta muerto Se van todos Si, si se van Puse me voy No tengo mucho maná Tengo tp, es que se van a hacer el baron Me parece Se lo hicieron ya Peneo no, peneo no, están vaqueando los dos Tp Bueno, me salvai? Nooo, voy a atrevistar Los momentos mas sad del anime Quien que va viva de ellos? De la felio? Y atrox Es puro felio no? Atrox igual Vaquero los dos Yo no tenia la ulti Necesito resistencia magica No se Heimer Ya esta pegando caleta Si, bueno Voy a pasar melangel ahora Va de mucho restas agia Pero bueno De daño weón 1800 magico Y 350 verdadero Jejeje Yo tengo daño verdadero weón Elignal Ah, verdad Creo que si o no, se salvó Devuélvete, ten cuidado Creo que aquí no tienen vision, ahora si Haga, hagas la seguridad Creo que es ese uewew No le voy a dar jugo abajo, o si no va a tener que defender porque si no les boto todo A la torre, ahí me viene Che tu mano, ese era un pico guay ¿El lugar bueno está o ese es el juego? por ciento por ciento Dorme las botas por la restancia mágica Ahora necesito la otra polotrox El Heimer es que está dando más jugo Va a salir el dragón, voy por arriba yo Y tengo TP Se regenerará pronto Necesito farmear más weón No sé, no sé No sé No sé No sé Lo queda Está Bial Qué peor de haste, yeeun Me pegué a la torre, güey. Me agregó el cuchillo, tío, güey. No defendí. Estoy listo. El valor sale 50 a esa hora, así que hay que sacar a la torre. No sé. La fe lo está pegando caleta, así que va a tener que tenerme asegurado. Hacerle el focus de la vía. El valor sale es que tienen que hacerle el focus. Que la vía, además encima que se le está posicionando a este la vía. Un ulti menos. Otro ulti menos, el otro es su ultio. ¿Quién ultio ya? Un ulti menos. No. Hay que meter. Estaba a morir este hombre. Listo, el pack se nos violó todo. Sí. Estaba que el pack es duro menos que un candy, güey. No sé. Hay duro porque me están pegando todo a mí. Estaba listo, ¿verdad? Qué raro. Sí. Debería haber tirado a la ulti, sí. Para poder el ultimo... Muy que igual. Para poder haber destacado... Asistencia o bueno. ¡Ah! ¡No me la pierdo! ...creía que lo alcanza ahí... No lo bajamos tan rápido... El paciente no alcanza. No. Por un segundo. El Warby le ha sigo pegando. Yo le voy a decir que era el ultimo guate Le estaba pegando al guard, se murio el guard, se doy la vuelta y le veo al varo Pero pico, hay uno no Todos los demás tenemos varo, y el Pai por lo general va a andar con usted Ah, me voy a decir que el culado generalmente se suicida Cuidado no esta el guard Cuidado no esta el guard Cuidado no esta el guard Eso, eso Uhhh se equivoco Trataré de ir pero se mueran Te mueres tu cagamos Te mueres tu Que mierda hicieron Y el guard we win, que hace? Y ahora va Y ahora va Buenisimo Voy a hacerme un Yelmo adaptable guan por el Heimer Torretitas culladas Guan todo el daño me lo hizo Heimer guan puro daño mágico No tengo el Angel ahora es asi No lo vendería, pero no me alcanza a comprarme un Cuidatelastor Te va el Atro joder Hoy vamos a comprarme una poción Esto va mía Tenacida, la opción de tanque no Si ya, comienzo Esa hueá Acabé en la teracia ¿Qué va a TP yo? ¿Dónde está ahí? Yo aquí haciendo flip push, pero... ¿Qué? 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 Se mueren, fugaos Se mueren, fugaos Se agarra a Mubo, agarro al... Se va a correr a esta peli Yo a seguir haciendo aquí presa Si no vienen, se les va a caer todo ¿Cuántos hay allá? Tres Vale Vale, bajaron todo Tres caía Vale Escucha el nudo usted Escucha el nudo usted Escucha el nudo? Por una marcha Está bien Hay que salir a tener el ángel de nuevo Así que... Putao no tenéis que morir Ay, cuidado Me agarró Me agarró Las putas ¿Cuántos salen? Estoy seguro No te caí a rango del nudo Otras fuiste tanto No es que me quiere tirar No es que me quiere tirar Pero... No creo que tenían tanto Puta, fallaron todo, wean Cuánto más sale Cuánto más sale? Vamos a caer seguido Vamos a caer Vamos a caer Vamos a caer Vamos a caer Listo, listo Aguantémoslo 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 La torre, se le caen las torres Vamos varón Así no van a poder vayan Bueno Me lo caqué a los dos Si Bueno No, no, no ¿Dónde cae? No, si igual tenía que irse en la felión Porque si no se iba y se quedaba peleando Yo iba a tener igual Y ustedes mientras cortaran los back